un error muy común en los principiantes es que comienzan a girar el volante sin antes salir de los conos o del estacionamiento esto es un grave error va a traer como consecuencia que vas a tumbar o golpear un cono y sería un inicio fatal para tu prueba la mayoría de los principiantes tienen dificultad en entender cómo salir de un estacionamiento la verdad que en el momento inicial de un examen los nervios no nos dejan concentrarnos entonces tenemos que tener mucha calma vamos ahora a hablar que yo debo entender para salir de un estacionamiento es bueno recordar que cuando usted se esté preparando para conducir no se le olvide ajustar su silla del conductor y ponerse el cinto de seguridad ajuste los espejos de manera tal que usted no tenga que inclinarse hacia adelante o hacia atrás para poder ver cómodamente por sus espejos cuando te toque salir asegúrate de que tu volante está totalmente recto con lo que la mano izquierda en la hora 12 del volante gírese e inclínese sobre la parte derecha y abrace con su mano derecha el asiento del pasajero aquí les muestro con detalles como es la posición que usted tiene que tomar o adoptar para empezar a dar reversa ahora tengo que avanzar dando una pequeña reversa para salir de los conos por tanto voy a despegar un poco la presión del pie del freno no voy a poner el pie en el acelerador simplemente voy a soltar un poco el freno para que el vehículo se empiece a desplazar en reversa mantenga la posición de alerta para ver si pasan peatones ciclistas o vehículos en ese caso usted se tiene que detener y dar paso a todo lo que pase por detrás de usted un error muy común en los principiantes es que comienzan a girar el volante sin antes salir de los conos o del estacionamiento esto es un grave error va a traer como consecuencia que vas a tumbar o golpear un cono y sería un inicio fatal para tu prueba sería muy mal visto por el examinador por tanto trate de no girar su volante dentro del estacionamiento entonces ya sabemos que no podemos girar el volante dentro del estacionamiento vamos a prepararnos para hacer la salida y lo primero que vamos a hacer es colocar la palanca de transmisión en la r de dar reversa con esto vamos a comenzar a movernos en reversa o marcha atrás tomamos la posición adecuada y comenzamos a movernos en reversa siempre como les dije utilizando el sentido común vamos a estar chequeando que no se nos aproximen peatones ciclistas o autos que vienen con preferencia vamos a avanzar en reversa y la primera técnica o el primer tips o truco es detener nuestro automóvil una vez que el parachoque o la defensa delantera estén alineados con los conos de entrada miren aquí les muestro el ejemplo donde tenemos que simplemente frenar para ahora comenzar a girar el volante y después seguir en reversa ahora lo importante que prestes atención para donde tenemos que girar el volante de nuestro automóvil según donde nos mande el examinador cuando estemos detenidos frente a los conos vamos a girar el volante hacia el lado opuesto donde nos mande a salir el examinador por ejemplo si él nos manda a salir para la izquierda entonces nosotros vamos a girar el volante al lado derecho después que hayamos girado todas las ruedas hacia la derecha vamos a volver a soltar el freno para que el carro de una reversa en forma de círculo hacia el lado derecho una vez que nuestro automóvil esté de frente para la izquierda vamos a presionar el freno detener el vehículo y cambiar la transmisión a la de la de es driving de ir al frente después vamos a soltar ligeramente el pedal de freno y usar el acelerador para entonces empezar a conducir importante señores traten de ocupar el lado derecho de la vía en esta ocasión muchos conductores cuando salen del estacionamiento y comienzan a conducir en una carretera de sentidos opuestos donde los vehículos vienen de frente o conducen por el centro o conducen por la parte contraria de la vía presten mucha atención a qué parte de la vía usted se va a dirigir y por dónde va a conducir aquí hemos visto cómo dirigir el vehículo hacia la derecha una salida hacia la derecha ahora vamos a ver una salida hacia la izquierda que sería lo mismo nos mandan a salir y siempre voy a recordarme de tomar la posición adecuada para dar la reversa y salir del estacionamiento no debo girar el volante dentro del estacionamiento una vez fuera de los conos parados frente a los conos vamos a girar el volante al lado contrario donde nos mande el examinador en este caso el examinador nos mandaría a salir para el lado derecho por tanto voy a girar mi volante para la izquierda totalmente todo a la izquierda y después suelto el freno para que el auto gire en reversa hacia la izquierda al yo poner la reversa y tener mi volante girado hacia izquierda el auto se va a desplazar en reversa haciendo un círculo y va quedando de frente para la derecha para la derecha donde él nos mandó a salir si vas a salir de un estacionamiento entre automóviles podemos tomar como referencia los focos o las bombillas traseras de los autos estacionados a tu lado vamos a detener nuestro automóvil cuando la defensa o el parachoques frontal esté alineado con los parachoques o la defensa de los autos estacionados a mi lado ahí me detengo y comienzo a girar el volante al lado contrario donde me voy a dirigir es lo mismo lo puedes poner en práctica como quieras de la manera que lo vayas a hacer te va a funcionar lo importante es recuerden no girar el volante dentro del estacionamiento ah 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 ¡Suscríbete al canal!